como estamos mis amigos y amigas me escuchan aquí vamos a estar viendo lo que está sucediendo con él si aquí vamos a estar viendo lo que está sucediendo porque estamos viendo que los bloques frisaron y en sí te vamos a estar hablando sobre lo que está pasando esperar aquí que se conecten los que estamos aquí pendiente lo que está pasando con él si en este momento aquí vamos a estar contestando preguntas aunque aquí podemos ver que tuvimos un alcance bastante fuerte vamos a ver aquí la posición sabemos que los brokers que es robin hood y we boom han bloqueado las transacciones con estas acción esto no es primera vez que pasa ya sabemos que lo han hecho una y otra vez pero hay que mantenernos firmes con manos de diamantes en este momento en esta posición estoy ganando lo que es un 200 por ciento la acción está cayendo en este momento estaba 55 habíamos sobrepasado los 60 dólares aunque nos vamos a estar aquí esperando que se conecten cómo están mis amigos y amigas un fuerte abrazo vamos a ver qué es lo que está sucediendo entre toda la bolsa de valores porque ha sido una locura aquí podemos ver este crecimiento que tuvo posiblemente comenzaron a cubrir algunos short sellers y por eso lo comenzamos a ver pero si llegó un punto donde pararon en este momento los brokers de transacciones con esta acción ahora yo creo que esto solamente es el principio cómo están mis amigos y amigas aquí todos los que están conectando les mando un fuerte abrazo cómo están vamos a ver cómo están las otras acciones mientras se conectan que estamos viendo aquí viví está subiendo un 16 por ciento realmente muy bueno vamos a ver aquí en otras acciones cinema que está 24 01 proyecta que la ex está 30 dólares saber la que está muy bien es así si hay vi está está trabajando muy bien ha estado subiendo también está realmente vamos a ver aquí si se ha visto 22.89 cómo están mis amigos y amigas un fuerte abrazo aquí estamos esperando que se conecten más vamos aquí estar hablando lo que está sucediendo con ella sí porque ella en sí parece ser que en este momento no se puede venir y comprar más vamos a estar viendo aquí vamos a escuchar nuestros comentarios que estén al pendiente de mis amigos y amigas cómo están recuérdense que esto ya pasó una vez y en realidad que tenemos que aprender de lo que pasó la primera vez sabemos que esto pasa para evitar que el crecimiento sigas creciendo pero hay que seguir firmes y mantenernos en posición vamos a ver aquí como estamos saludos mis amigos como están el día de hoy vamos a ver aquí sí si ya quitaron el bloqueo aunque aquí ya parece que ya lo quitaron aquí parece que ya se puede volver a comprar en lo que es lo mejor y vamos a ver aquí en vivo también parece que ya regresó otra vez haber sido algo del sistema pero recuérdense que no es primera vez que pasa esto esto lo hacen para evitar que uno siga comprando hay que mantener lo que son las manos de diamantes no vender las posiciones bueno eso es lo que yo pienso hacer como siempre mis amigos y amigas recuerdan sé que aquí me gusta decir lo que estoy haciendo yo me estoy manteniendo firme no pienso vender pero estas son muchas de las tácticas que suelen suceder para hacer que se vendan las acciones como estamos aquí sea andara no me dejo comprar en la red si ahorita aparece que ya no está bloqueado intenta una vez más seas vamos a ver aquí si te permite pero aquí no me parece aquí que está bloqueado que me parece que todo está ya regresó la normalidad vamos a ver la aplicación vamos a ver aquí voy a intentar aquí en la aplicación comprar una acción de huevo y vamos a ver qué pasa vamos a comprar una acción que aquí si me permite todo parece que ya está regresando a la normalidad aquí estamos viendo lo que está pasando ya comenzó a subir una vez más y en si está 56.80 está volviendo a retomar lo que es blackberry está 13 59 todo ha comenzado a regresar ahora marvin crees que llegue a los 100 y cuando bueno muy buena pregunta yo siento que si tiene el potencial de llegar a los 100 aunque mis amigos y migas creo que lo vimos con game stock y siento que ahorita en este momento tiene más fuerza que lo que tenía que insta que eso es lo que yo pienso creo que la han estado dando mucha noticia ahí en si en este momento y los inversores de ellos si están tratando de utilizar este dinero en un modo positivo para rescatar lo que son los cines que esto realmente es lo que estábamos esperando todo siento que muchos inversores quieren venir y entrar ahí en sí creo que no quieren que les pase lo mismo que les pasó con gesto y ni perder esta oportunidad entonces siento que en este momento y en sí tiene un poquito más de publicidad pasándoles y eso puede hacer aquí si llegue a subir un poco más que quien está que esto es lo que yo pienso lo que sí es que no en cuanto tiempo es muy difícil de decirlo pero si nos dimos cuenta que hoy pasó de los 38 dólares a los 60 en cuestiones de horas entonces no se hace realmente que si llega a pasar que pase bastante rápido como pasó la idea de aquí sería que no lo bloquearán como los tratan de bloquear pero ahora lo vuelven a liberar entonces recuerden que estos son impulsos y que lo que hacen que cuando bloquean a que uno deje que uno no pueda comprar pierdes impulso que tiene en ese momento y hace que la acción caiga que estamos viendo que aquí está cayendo 55 dólares porque muchos tienen el miedo y que lo que pasa es que venden y eso es lo que sucede mucho si aquí gustavo torres dio una buena bajada esto es muy cierto eso por eso es que lo hacen después van a decir que fueron errores técnicos que fue mucho tráfico pero mucho de esto es por lo mismo esto es una táctica que las personas no sigan comprando y que también entren en pánico yo sé que muchos en ese momento que vieron que el sistema ya no siguió entra en pánicos y comienzan a vender y esto es lo que estamos viendo aquí lo que está sucediendo aquí podemos ver que ya está cayendo a 53 dólares entonces aquí ya las personas quieren mejor mantener ya su ganancia a miedo a que esta acción pues a siga cayendo ahora recuérdense en el vídeo que acabo de hacer sobre siempre tener un colchón en cuestión en que yo tengo un colchón en este momento y yo mi posición estoy tranquilo aunque siga cayendo no me importa mucho porque yo tengo un colchón en este momento aquí lo vamos a ver este colchón es que me hace la diferencia entre no perder lo que es mi dinero original y ahorita lo vamos a ver vamos a ver aquí positions vamos a verlo aquí aquí podemos ver que yo tengo una ganancia ahorita de 3 mil 594 dólares mi colchón es de lo que son 172 por ciento que entonces yo no me preocupo ahorita en este momento yo me mantengo firme muchos comienzan a sacar su dinero ok y esto puede hacer que en este momento ahorita van a comenzar a cerrar los short sellers y se van a perder que comienza a subir extremadamente ok entonces esto es el pánico y no tener las manos de diamantes yo me aves tengo aquí mi colchón que es de 182 por ciento yo no me preocupo yo realmente estoy con manos de diamantes cuando pensaría yo salirme la posición es cuando ya voy a perder este colchón y ya voy a entrar a mi dinero original ok al dinero original como siempre les digo hay que cuidarlo como que fuera un bebé entonces por eso yo me mantengo firmes comandos de diamantes aquí team pros de aquí a la luna eso es muy cierto aquí estamos aquí firmes francisco ortiz subirá más y más hay una probabilidad que si realmente como siempre les digo mis amigos es un riesgo pero vimos el incremento que tuvo y esto fue de 38 dólares a 60 dólares todos sabemos que tiene la presión para sobrepasar que y esto es yo hice un par de vídeos diciendo que todo esto lo vamos a esperar de los fans y esto hacen son tácticas para que esto no llegue a sobrepasar los precios pero realmente es de las personas si se van a mantener firmes o no se van a mantener firmes y esto funciona así realmente hice el vídeo donde que en estos momentos lo que hay que hacer es comprar realmente eso lo que yo pensaría aunque yo en este momento estoy aquí firmes sigo como les digo yo sigo viendo aquí mi colchón siento que los que se comiencen a salir después puede hacer que pierden la subida o puede hacer que esté incorrecto pero yo me estoy firmes y vamos a ver qué es lo que va a pasar pero si es increíble la fuerza que tiene y yo siento que esto todavía está comenzando pero si nos damos cuenta de la fuerza que tiene en este momento vamos a ver aquí los comentarios como están un fuerte abrazo a todos muy mal y así si había está buena también si se vi como ustedes saben tengo una posición más de 130 mil dólares ahora yo siento que esta posición va a ser millonaria pero no estoy manteniendo con manos de diamantes firmes aunque en un momento yo estuve perdiendo 40 mil dólares pero por eso es fundamental de mantenernos firmes imagínense que yo hubiera vendido cuando yo estaba yo perdiendo 40 mil dólares y ahorita que se está recuperando que lo que hubiera pasado ahí es donde ahí perdemos las oportunidades de ganar dinero y ser realmente a que una posición crezca bastante aquí imagínense ahorita está a 22.35 así como va va a llegar a los 23 dólares y estos son sin los catalíticos que estamos esperando con los y moros una que cambie de nombre que eso es va a ser fuerte y otra que comiencen a entregar los vehículos imagínense cuando ya comiencen a entregar los vehículos y ya cambio de nombre esta acción va estar entre los 40 45 bueno eso es lo que yo pienso por eso sigo firme y siento que esta va a ser una posición millonaria pero aquí firmes josé brides que si hay alguna acción que vaya a pasar lo mismo que ella en sí muchos están hablando de vivir que es esta blackberry que aquí estamos viendo que tienen un pequeño show squeeze esta acción pues está mucho más baja que en este momento está ella en sí y estamos viendo que sólo en el día de hoy a tener un incremento del 17 por ciento lo que estamos viendo y esto es blackberry que están hablando que ésta tiene un show squeeze también la de game stock también estamos viendo un crecimiento pero la de blackberry es la siguiente que estamos viendo aquí aquí seguimos bruno domínguez gracias marvin por tus vídeos saludos pero muchas gracias por el apoyo por estar siempre pendiente aquí en este canal juan escano vale la pena esperar bueno muy buena pregunta vale la pena esperar yo voy a dar mi opinión de lo que yo siento lo que en este momento yo estoy aquí con una inversión de aproximadamente vamos a ver aquí en 2147 aunque yo estoy en este momento ganándole 3953 ahora qué pasaría si esta acción ahorita está a 53 dólares imaginémonos que esta acción llegue a valer lo que llegó a valer a que está casi los 300 dólares cuánto dinero le vamos a ganar si nos mantenemos vamos a estar ganándole lo que sería aproximadamente unos 20 mil a 25 mil dólares con dos mil dólares entonces a mí en lo personal me vale la pena arriesgar y esperar y mantenerme y eso es sin arriesgar lo que es mi monto original porque tenemos aquí un colchón de 184 por ciento quiere decir que lo único que estuviera arriesgando es la ganancia que tengo de 3 mil 982 entonces está en mí conformarme con los 3 mil 982 o mantenerme a poder hacer este dinero que sea una 10 a 12 veces más fuerte esto está así entonces a mí por por tener esta posición ya dentro ando en 2 mil dólares vale la pena mantenerme al final y ver qué es lo que pasa eso es lo que yo siento en lo personal entonces pues yo me mantengo la única forma que me comenzaría a salir es que bajaría mi colchón y ya entraría a lo que es mi dinero original yo trato de proteger mi dinero original que ahorita estoy jugando con el dinero de la casa que son estos 4 mil 114 pero quiero mantenerlo porque sé que puede subir mucho más hasta aquí seguimos aquí marco dulón crees que el precio de la acción y acuare james y o su short squeeze pues yo siento que sí puede hacer como siempre estos son mis opiniones mis amigos y amigas siempre antes de hacer siempre estudian la acción y monitorea yo a mi criterio siento que sí siento que ella en sí ha demostrado que incluso quiere premiar a sus inversores quieren regalarles poporopos están agradecidos con lo que nosotros estamos haciendo porque les estamos dando una segunda oportunidad a la empresa y siento que esto muchos sustan se están dando cuenta de esto quieren invertir ese dinero en salvar los cines y esto siento que va a ser más presión a querer seguir invirtiendo en esta acción tú yo siento que si se puede hacer que se iguale o se mejore en lo que es al precio de que fue que está por eso es que me mantengo porque si llega a ser así si ahorita le estoy ganando cuatro mil dólares que está 57 dólares imaginémonos cuando valga 300 dólares si llega a valer 300 dólares sería una gran inversión que automáticamente se están en esos precios a ellos y pensaría en vender y asegurar mi ganancia eso es lo que pensaría aunque siempre dejaría una o dos acciones por si llega a subir más pues a seguir agarrando ganancias esto es lo que pienso aquí sigamos viendo los comentarios de todos los que me están comentando fuerte abrazo a todos todos aquí los inversionistas estamos aquí firmes y sea en dar a muchos lados hablan de que subirá a mil o cinco mil como les digo mis amigos realmente es como uno analice si sabemos que tenemos que analizar también cuánto tiene que valer la empresa para que llegue a valer cada acción esto ok y eso tenemos que hacer esas investigaciones porque si la acción valiera digamos tú muchos hablan sobre los 100 los 100 mil dólares si la acción llegara a valer los 100 mil dólares la empresa tiene que valer 50 trillones de dólares esto significa que lo que es todo todas las empresas juntas de lo que es la bolsa de valores entonces tenemos que saber a qué precio tiene que llegar a valer la empresa para que una acción valga eso entonces es muy difícil que pase no estoy diciendo que es imposible pero es un precio fuera de digamos es como que todas las empresas se unieran y valieran lo que tiene que valer en sí para que valga seis mil dólares gustavo torres yo vendía navaja y puede comprar una acción más muy bueno gustavo torres un saludos arturo martínez cuando comienza el short squeeze durará minutos horas o días el short squeeze de game stack duró un día ok y esto comenzó el 26 de enero si no estoy mal y el 27 de enero ya estaba digamos el 26 de enero estaba en 150 dólares y el 27 de enero estaba a 340 dólares tuvo un incremento de un 60% ahí es donde pasó esos quizá y si lo pudimos ver ahora durante antes de eso pasaron así incrementos fuertes por esto esto puede ser solo el principio porque pasaron incrementos fuertes que hizo que esta llegara a 140 dólares recordémonos que que estaba entre los 12 13 dólares no tuvo incrementos así como lo que estamos viendo con ella en sí no llegó hasta 140 dólares y después de ahí pasó el short squeeze recordémonos que en este momento todos los short sellers están fuertes ellos están tratando de una u otra manera hacer que esta acción caiga aunque ellos están tratando incluso estado leyendo artículos que están incrementando más su presión a que esta acción va a caer y esto está haciendo que estas cosas sucedan por eso recuérdense que esto es como una caída y uno tiene que aguantar la caída los tropiezos y vuelves a levantar y mantenerse esto va a ser realmente así todo este periodo y lo pudimos ver en game está casi fue vamos aquí a seguir saludando los jose bris 10 que a manos de diamantes eso es todo manos de diamantes aquí os sigo firme no se ha vendido y ya ven ahorita miren no se ha vendido y ya lo estamos viendo a recuperar estamos a 58 entonces aquí es donde damos cuenta en las manos de diamantes comenzamos a quedar a 53 no nos desesperamos aquí ni siquiera se me pasa solamente en vender y ya estamos aquí recuperando los 58 y esto es donde se pierde a veces cuando uno viene y se desespera vamos a seguir aquí hablándoles esteban nieto hola marín voy ganando más de 200 que en él si pienso llevar mis ganancias así si ya vi esteban nieto bueno como siempre les digo yo digamos yo les digo me gusta mostrarles lo que yo hago realmente eso es eso es algo que me encanta mostrar lo que hago esto no sirve que siempre ganó o que es así pero realmente esto lo que yo pienso hacer con ella en sí me a veces yo saqué la ganancia yo lo pienso poner en una empresa que sé que tiene futuro y lo pensaría invertir en si si hay entonces es muy bueno muy bueno saludos esteban nieto un fuerte brazo andy barclay cuál crees que sea el precio marvin como les digo es muy difícil saberlo pero yo sí les digo sinceramente siento que puede llegar un poquito más que instar ok por las noticias por los conceptos porque los mismos inversionistas de m si quieren poner esta empresa más grande siento que esto está haciendo que muchos inversores quieran entrar en este momento y no sólo esto siento que esta es la segunda vez que pasa y siento que muchos quieren no perder la oportunidad como la perdieron con game stock entonces hay más presión y lo estamos viendo estamos viendo estos incrementos bastante rápidos juan escano que muchas gracias un fuerte abrazo mis amigos y amigas si no se han suscrito al canal suscriban se suscriban se lo escriban se denle me gusta el vídeo recuerden sé que aquí miramos todos los que nos crea dinero aquí yo soy agente bienes raíces soy experto en taxes para turbo tax aquí llevo muchos años en la bolsa de valores con mucho dinero invertido en la bolsa de valores y me gusta darles lo que yo realmente las experiencias que viví entonces realmente suscríbanse en el canal aquí estamos aquí informando de todo lo que está pasando leonardo valderes crees que pase los 60 dólares ya los pasamos en realidad que los pasamos estamos a 56 pero ya los pasamos y esperemos que esto solo haya sido un freno y comience a subir más fuertemente sabemos que esto lo que pasó con los brokers molesta a muchos y más ponen la presión a seguir comprando lo esperemos que sí big boy yo quiero 100.000 a todos queremos ser saludos y bendiciones 2 no hay bargueta y cuando llegará esto es un proceso pero cuando sucede un short squeeze sucede de un día para otro pues tenemos que estar muy al pendiente pero puede hacer que nosotros nos confundamos por altas así como short squeeze y puede ser que todavía no sea el short squeeze sino que estemos completamente comenzando y vamos a ver si aquí podemos ver si tengo aquí game stock para que podamos ver cómo fue esos vídeos vamos a ver aquí se podemos ver a un año vamos a seguir contestando y después vamos a mostrar esto porque realmente quiero que hagamos el análisis de cómo fue cuando sería el mejor precio para entrar bueno ahorita ya por sí ya es un riesgo aunque ahorita ya por sí es un riesgo pero si esta acción llega a llegar a los 300 dólares pues podemos decir que todavía no estamos muy tarde porque está en 60 pero como siempre mis amigos tenemos que saber que en este momento es un riesgo y sabemos algo que la empresa en este momento si esto llega a pasar la empresa no vale 60 dólares y esto tenemos que saberlo y saberlo en realidad que la empresa en este momento no vale 60 dólares entonces estamos arriesgando entonces es un es arriesgar decir bueno si invierto 60 dólares poder ganar 300 350 400 dólares pero si va mal puedo perder esos 60 dólares esto lo como lo veo yo en este momento ahora si vemos aquí yo como comencé aunque yo estaba invirtiendo dinero aquí pueden ver que mi precio base está en 18 puntos 83 ok aquí yo me siento cómodo porque 18 punto 83 si llega a caer primero pues no le pierdo mucho porque en la acción después de esto tal vez se vaya a mantener entre los 10 12 13 dólares entonces sólo le perdería 5 dólares por acción pero todavía tengo usted el colchón en el que les digo yo de porcentaje de ganancia quiere decir que yo no dejaría que cayera hasta los 18 dólares si yo veo que cae más del 150 por ciento yo vendo que y vendo porque ya quiero asegurar lo que es mi posición original esto no significa de no ser manos de diamantes esto no nada de que ver esto significa de proteger siempre nuestro dinero original esto es la idea tenemos que proteger nuestro dinero original porque lo que no queremos hacer una bolsa de valores es perder dinero siempre queremos mantenernos bien entonces aquí seguimos aquí juan escano tú piensas hacer un chat en vivo cuando se sea hora de vender porque no entiendo mucho de la bolsa de valores pues conéctate a lo que está nuestro disco en la parte de abajo está la descripción de nuestro disco yo pues trato de dar las notificaciones de lo que estoy haciendo y ahí te puedes conectar y ahí podemos a yo voy a estar hablando sobre lo que estoy haciendo en realidad que esto es lo que es el precio de venta y esto es algo que que es personal yo siento que si uno se siente feliz con la ganancia uno cuando uno vende debería sentirse bien sin esa esa cuestión de unos lamentarse si llega a subir uno tiene que saber su precio de salida y saber cuando una ganancia uno la siente bien y si llega a subir más pues uno sentirse alegre para por otros accionistas pero no sentirse mal yo siento que en las acciones lo que yo he aprendido es que uno nunca va a encontrar o el punto alto o el punto bajo la idea es encontrar el punto centro que si estamos en el punto centro de la venta y ganamos dinero porque nos vamos a sentir mal si sobrepasa y llega a bastante alto veamos tenemos que saber nuestro precio de salida cuánto dinero nosotros queremos de lo que nosotros estamos originalmente poniendo y ahorita en este momento no lo voy a mentir estoy ganando un 200 por ciento que esto no es malo para ser una inversión de 23 días son 200 por ciento que son 4700 pero en realidad que yo siento que tiene más potencial y por eso lo estoy dejando ok pero yo sé que sólo estoy arriesgando sólo mi ganancia porque ni siquiera estoy arriesgando mi dinero base porque si veo que comienza a caer más del 150 por ciento voy a vender y siempre voy a sacar una ganancia lo único que arriesgue fue mi ganancia y seguimos víctor tinajero hasta dónde piensas vender es muy buena pregunta como siempre eso se va analizando conforme vaya el mercado y todas las noticias yo antes de vender una acción ocupar analizó lo que está sucediendo y las noticias que vayan alrededor de lo que es esa empresa así como ella en sí me agradó mucho la noticia que los que son los que están manejando en si el si yo quieren reinvertir ese dinero quieren agrandar los cines quieren comprar cines para invertir este dinero que es algo muy bueno es increíble lo que ellos quieren hacer aparte están recompensando a nosotros los inversores que nos van a dar poporopos que nos están quieren hacer membresías para los inversores que son realmente algo muy bueno estamos salvando una empresa que son los los cines y a la vez estamos ganando dinero entonces esto creo que hace a que más personas quieran comprar y aquí estamos viendo que ya se está recuperando ya sobrepasamos los 61 dólares aquí estamos viendo y ya nos podemos ver que es sólo mantenernos sólo mantenernos firmes y tener una idea lo que queremos aquí ya estamos viendo que ya regresó y esto lo que yo les digo las personas se enojan los inversores se enojan yo me moleste y me dan ganas de invertir más dinero aunque porque realmente no vamos a dejar que nos ganen vamos a mantener las manos de diamantes y eso es así aquí estamos viendo aquí sigue el incremento 64 dólares en este momento y seguimos aquí firmes como están saludos a todos estamos aquí viéndolos en sus comentarios todos los que están conectados aquí viéndolo en vivo lo que está pasando vamos a poner aquí para que veamos lo que está sucediendo en este momento aquí estamos estamos sobre 66 dólares miren esto aquí estamos viendo vamos vamos a sobrepasar los 70 dólares el día de hoy y más vamos a seguir aquí leyendo richard castillo compré a 14 y no venderé salud es richard castigo espero que se estén suscribiendo al canal un fuerte abrazo a todos y un largo valderas compren 50 dólares muy bien muy bien yo volví a comprar el día de hoy en el vídeo que acabo de hacer que subí pero es muy difícil porque todo está subiendo rápidamente pero yo compré otros mil dólares en 38 dólares y aquí estamos viendo que ya se multiplicó el dinero hacer lópez gracias a tus vídeos he tomado mejores decisiones mejor informado que me alegro a que esa es la idea aquí pues como siempre a mí me gusta realmente mostrarles lo que yo estoy haciendo yo veo algunos vídeos que pues no sólo hablan de acciones pero no muestran sus movimientos y a veces hay que uno digo yo poner la dieta donde está la palabra entonces yo pues como les dije yo aquí me gusta mostrarles pero eso no significa que estoy correcto pero si yo voy a hablar que estoy firmes sí pues tengo que tener una posición y aquí la pueden ver aquí estamos presentes vamos a ver aquí sigamos aquí michael bastidas y nos dejamos llevar por los short squeeze anteriores puedo llegar a 400 crece son sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que hay potencial ya ven el crecimiento ahorita estamos 66 dólares estamos retomando una vez más entonces esto es así esto es de mantenernos y como les digo mis amigos y amigas muchos cuando vieron esto que se utilizó comenzaron a vender lo que se preocuparon y pues subimos esa caída comenzaron a vender y esto es lo que hacen es lo que quieren que se vendan ok y muchos los que comenzaron a vender se van a sentir después decir no perdí el tren que porque imagínense los que vendieron muchos me dieron cuando cayó comenzó que eran 53 dólares ahora en cuestión de 10 minutos estamos en 67 dólares 67 68 vamos a llegar ahorita entonces imaginémonos eso verdad entonces aquí manos de diamantes firmes siempre que sigamos aquí saludando los víctor escobar vamos para arriba manos de diamantes saludes a todos mis manos de diamantes no el y lópez manos de diamantes palante palante para atrás ni para coger impulso eso es todo lo que andy barclay y qué pasa si los brokers bloquean la venta a la mera hora del short squeeze bueno han tenido muchos problemas por eso ok y si lo vuelven a hacer va a ser mucho más grande pero la presión es nosotros no vender recordemos los que pueden bloquear que pero el precio se va a mantener si no vendemos ok y los short sellers cada vez que pasa cada día que pasa y no cae la acción ríos pierden dinero ahorita se están manteniendo pero están perdiendo dinero y de una u otra manera están apostando todavía más que esto va a caer que y puede caer fácilmente cuando todos comiencen a vender si entra un pánico y eso lo que están tratando de hacer pero miren ahorita pasamos los 71 dólares aquí a todos mis manos de diamantes felicitaciones esto pues realmente son ganancias 72 dólares realmente vamos muy bien vamos a ver cómo cómo va el porfolio en este momento vamos a cerrarlo aquí y lo traté de hacer en este portfolio de vivo tengo varios porfolios en la parte de abajo están los links pero aquí estamos estamos en 9 mil dólares imaginemos esto con una inversión mínima realmente comencé yo este favor con 100 dólares aquí podemos ver el crecimiento y lo hice aparte tengo otros porfolios pero este quise demostrar como uno lo puede ir creciendo y ya estamos en los 9 mil dólares increíble y como les digo yo en lo personal cuando llegue a cierto precio empiezo a vender y poner la otra acción que tiene mucho crecimiento y ahí vamos a ir triplicando ese mismo dinero hacemos que el mismo dinero traje por nosotros y eso así debe ser así yo comencé y así llegué a tener cientos de cientos y ahorita por tengo una posición solamente en una posición y en sí se vi casi de 140 mil dólares entonces comienza poco a poco pero se comienza seguro y con paciencia pero aquí vamos viendo que sigamos aquí saludando los a todos si estamos aquí omar no venderé nada esto es todo ya sobrepasamos estamos 69 70 dólares aquí por seguro carlos sobre por llegar tarde qué opinas de viví bueno yo viví lo siento bien realmente para entrar y uno no tiene que tener mucho dinero porque ahorita ya ella en sí está en los 68 70 dólares pero viví podemos decir que también está subiendo imagínense esto está un 22 por 121 por ciento aquí la vamos a ver aquí está pequeña pero igual la inversión para comenzar no es mala y estamos viendo que tiene un incremento sigamos aquí jaime hernández manos de diamantes y seguimos aquí arturo martínez cuando decida vender en medio de short squeeze puede ser en primarker o after hours o tiene que ser durante el mercado open ok todo depende qué aplicación utilizas ok que brokers utilizar hay brokers que te permiten comprar antes del mercado media hora y después del mercado entonces todo depende el brokers yo uso tengo varios brokers por lo mismo porque a veces tienen unos complicaciones con un broker te mueves a otro y así entonces por eso es que utilizo varios uso vivo tengo a robin hood tengo tiri mary trade son diferentes brokers pero por lo mismo saber steven listo le voy a entrar mantengamos unos hasta los 200 salud es un fuerte abrazo alberto martínez y barra salud es jolean desde febrero a 8 56 perfecto así es así estamos alberto martínez y barra vamos con todo se andara aquí también 66 acciones a 7.12 muy bien ese hace eso es todo yo estaba a mi acción estaba tres dólares pero como le agregué más ya subió 18 horas pero tenía tres dólares carlos opinas de blackberry como les estaba diciendo también tiene un crecimiento y siento que pues el precio es mucho más bajo que ahorita en este momento está ahí en sí aunque no siento que vaya a llegar al precio que va a llegar en sí pero si uno quiere poder tener unas ganancias pues no está mal estamos viendo que ya llevo un 22 por ciento entonces realmente no está nada malos abierto martínez y barra saludos a todos y pues hagamos dinero mil 700 acciones a la luna eso es todo así es así se comienza súper muy buena posición alberto te felicito morgan tengo promedio de 22 dólares ok perfecto muy buen promedio nicole pérez compré en 12 alfero bravo aquí un holder perfecto jaime hernández ya pasamos los 70 esos todos está poniendo emocionante realmente estamos en los 69 68 yo sé que había mucho pánico pero pues eso dice el en vivo realmente he tenido un largo día pero quería hacerle en vivo para que no entren en pánico y aquí ya vimos que ya estamos recuperando estamos en los 70 dólares que esto es muy bueno jose guaman hola marvin como la vez compré 55 acciones a 14 dólares vamos amigo jose guaman eso es todo hay que mantenernos con manos de diamantes realmente muy buenas posiciones aquí todos nicole pérez compré en 12 perfecto ávila andrae que broker usas uso varios tengo a una posición grande en el robin hood con si si hay vi uso wibu también tengo tiri meri trade también tengo en one finance tengo varios bloques los links están en la parte de abajo me gusta tener dinero distribuido en diferentes brokers porque realmente uno no sabe lo que pueda pasar con los brokers puede hacer que uno se bloquee de otro que tenga otro problema y así entonces realmente si uno tiene varios brokers puede buscar la forma de comprar una acción cuando uno le urge y esto yo me he dado cuenta en muchos años de experiencia en la bolsa de valores que es bueno tener diferentes porque también no es bueno tener tantas cantidades en un solo broker nicole pérez cuando vender es la pregunta que todos nos hacemos verdad pero yo lo estaba comentando siento que pueda llegar más que a game stock y ya vimos a qué precio llegó game stack esto es lo que yo pienso en realidad como siempre aquí hay que analizar pero yo siento que puede llegar mucho más bellanier manía de diamantes mariquel pérez 350 400 dólares sean pacientes eso es todo michael pastilla paciencia la paciencia es la clave del éxito la estética de tu piel hasta 200 eso es todo nobel y lópez me da gusto ver tu apoyo a nosotros los novatos se ha estado así comenzamos yo comencé cuando yo comencé mis años y no me lo van a creer pero yo comencé con 100 dólares yo comencé con 100 dólares y por eso me gusta ser positivos porque ahora que veo posiciones que tengo de 100 mil dólares me doy cuenta que ser positivos y creer y aprender porque todos los que estamos aquí estamos viendo estos vídeos y estamos aquí presentamos aprendiendo y cada vez nos volvemos mejor y así vamos generando y creando dinero y créanme que esto no va a ser la única vez que va a pasar va a pasar en muchas acciones en muchas cripto monedas pero entre más estamos en este mundo vamos a tomar estas ventajas ustedes saben yo gané mucho dinero en 2 coin yo hice vídeos de 2 coin hace un año nadie hablaba de 2 coin y yo estaba hablando de 2 coin yo tenía una gran posición en 2 coin si la vendía un poquito más antes de tiempo pero gané mucho dinero que igual hice con lo que es así si hay vi tengo una gran posición en si se vi pero si nos mantenemos vamos a darnos cuenta que esta va a ser una posición millonarias y por eso me gusta mostrarles a mantener las posiciones a largo plazo y que todo se va creando poco a poco pero siempre seguro siempre positivos todos los podemos hacer michael bastida si ustedes venden se perderán de las ganancias para vivir vamos por los mil dólares luisito green verde hasta dónde crees que lleguen esto es lo mismo yo siento que va a sobrepasar game stock esto es lo que yo siento pero vamos a ver qué es lo que pasa estamos viendo aquí ya tenía un crecimiento increíble y esto pasó con game stock realmente si vemos la gráfica de game stock de cómo surgió esto fue un periodo de dos semanas de short squeeze el gran salto que dio a 300 dólares si pasó en un día pero lo que fue el crecimiento de lo que fue 3 dólares 12 dólares 20 dólares 40 dólares 60 dólares 80 dólares 100 dólares fueron esto lo que estamos viviendo y viviendo en este momento pero por eso tenemos que mantenernos pacientes y firmes y saber a dónde vamos y yo siento que ahora vamos más seguros porque sabemos que ya pasó una vez con game stock era muy difícil saber lo que pasaba ahora con ella en sí sabemos que pasó una vez y está pasando entonces sabemos que pueda llegar a más aquí ya podemos ver que lo vuelven a suspender lo que está en el 59 dólares y lo volvieron a suspender pero como les digo yo nos mantenemos aquí firmes meli pacheco gracias por tranquilizarnos que estamos aquí estamos apoyando aquí somos realmente una comunidad que estamos creciendo compartan los vídeos denle me gusta el vídeo para que más personas pueden ver estos contenidos y suscríbanse al canal aquí tratamos de mostrar todo lo que se está haciendo para que generemos dinero todos juntos unidos podemos llegar hasta la luna como dicen voy bet no vendan sigan siendo súper baratos que ni que en hola salud yo soy nuevo en esto tengo sólo 22 acciones pero holder hasta lo último eso es así aunque sea una acción dos acciones pero la idea estará adentro no importa cuánto sea aunque sea fracción de una acción la idea de estar adentro apoyar y mantenerse porque ganancias son ganancias y eso lo tenemos que ver en cualquier manera gustavo torres la verdad es que sí gracias por el directo y dar tu opinión no es un placer muchas gracias por pedirlo si recibí muchos mensajes en nuestros discos si no se han unido al disco una celeste con vuestra más presentes en este momento me cuesta un poquito porque estoy en servicio militar activo en este momento entonces me ha costado mucho mantenerme pero aquí sigo yo presente por ustedes son muchas gracias pero siempre estoy en el arma entonces me cuesta un poquito pero ya ahorita que ya termine mi servicio ya voy a regresar al estudio y a grabar mucho más para mantenerlo siempre informado de todo lo que está pasando pero mientras tanto muchas cosas por mantenerse aquí siempre en el canal y estar al pendiente yo intento mi mejor para mantenerlo siempre informados de todos gustavo torres la verdad que sí gracias por mantener que yo la andrés de hermanos de diamantes que seguimos vuelve tengo 500 acciones en 10 dólares muy buena posición volver muy bueno muy buenísimo me alegra a mí cuando veo otras posiciones realidad que muy bueno me encanta ver nuestra comunidad como estamos creciendo y esto es muy bueno estamos llenando el mercado de la bolsa valores antes muchos años atrás cuando yo comencé en la vuelta de valores no muchos sabían de esto en lo que es nosotros los latinos ahora estamos llenando más este mercado y esto me alegra increíblemente un fuerte abrazo a todos nosotros porque vamos a seguir creciendo este mercado mucho más fue levantar bro te parece lo que delta donde se compra esta acción hay varios brokers donde se compran las acciones que en la parte de abajo están los links de los diferentes brokers yo lo andré gracias a tu macho andy bar chis estás cayendo amigo big boy en robin hood 59 qué pasa si ahorita lo suspendieron aunque entró otra vez a suspenderlo entonces está pasando lo mismo pero aquí a mantener los pacientes pasó cayó a 53 y volvió a subir y esto ya es se vuelve la pelea que estamos viendo y esto lo comenzamos a ver todo hay que mantenernos pacientes pero ya vieron que cayó a 53 y volvió a subir y así se va a mantener yo creo que esto ya es la pelea de mantenernos que aquí estamos no es walter llanes suspendieron y en silla que se debe yo siento que esto es lo mismo es siempre que siento que es la pelea entre los fans que quieren de una u otra manera hacer que se frene la compra de estas acciones yo sé que después van a salir lo que son los siglos de estos bloques van a decir que no que era mucha cantidad pero vamos a ver quién es creerán julio suaje cuánto va a llegar ahí en sí vamos a ver en realidad que esperemos que llegue más que game stack eso es lo que yo espero pero vamos a ver aquí robert con redor pero no es lo mejor si en la que vamos a ver nuestro vídeo vamos a ver si lo mejor se puede comprar vamos a ver aquí sí bueno aquí en robin hood se ve que si se puede comprar aunque aquí estamos viendo robin hood no se ve que no tenga ningún bloqueo que se pueda comprar entonces aquí estamos viendo que si se puede aquí ahorita ya regresó otra vez vivo puede hacer esto que es también son muchos los que están comprando mis amigos amigos creo que esto está haciendo o es una locura y esto está haciendo que sube y baja la acción y si está entrando en una locura pasa que los sistemas están viniendo para abajo es mucho movimiento en este momento lo que está sucediendo entonces también por eso debe estar sucediendo pero como están ante todos espero que estén bien disfrutando este hermoso día y realmente ahorita estamos todos positivos estamos ganando siento que aquí todos tenemos muy buenas posiciones y esto me alegra infinitamente ante todo lo que esté sucediendo muchas gracias por aquí estar presente en el vivo les mando un fuerte abrazo julio a suaje estoy ganando muy bien y esto me alegra julio realmente muy bien qué opinas de blackberry carlos nos dice yo siento que blackberry pues tiene igual de potencial sabemos que muchos lugares de social media lo están apoyando y está a un precio mucho más bajo que ella me siento es más fácil entrar a una posición de blackberry aquí estamos como estamos a todos los que están conectados ya son muchos los que están conectados aquí están al pendiente de lo que está pasando recuérdense de suscribirte a nuestro descorte lo que ahí estamos siempre hay el pendiente julio suaje está subiendo esto es bueno estamos aquí subiendo 66 dólares muy bien cómo está 2 coin 2 coin también ha estado subiendo verdad 39 centavos va muy bien 2 coin también 39 centavos vamos a revisar un poquito qué es lo que está pasando con sí sí hay mi 22.41 también muy bien estamos recuperando me gusta y esto que está comenzando sí sí está comenzando van a ver que esa una de esas posiciones se va a ver millonarias eso lo que yo siento si se ve muy buena saber que sigamos viendo 65 dólares estamos viendo aquí mil y alonso no hay que vender a un precio bajo hay que aguantar fuerte abrazo es cierto julio suaje 67 estoy sin dormir aquí en japón japán solamente para estar pendiente a lo que nuestros caminos bueno aquí estamos en la misma estamos aquí sin dormir pero aquí seguimos viendo lo que está pasando transmitiendo los en vivo gracias por el apoyo gracias por el apoyo que han tenido al canal al canal estado creciendo bastante gracias por suscribirse al canal aquí tenemos informados de todo lo que está pasando y aquí los vamos a seguir manteniendo los informados se olviden darle me gusta el vídeo y síganme comentando aquí vamos a estar pendientes de lo que está pasando en la bolsa de valores en este momento que estamos aquí vamos a ver aquí vamos a ver las otras acciones cheesecake factory está 58.88 mío está 41.25 estado cayendo tesla 601 netflix 498 amazon 3.220 y estamos viendo las otras acciones josé brillesca 67 en robin hood big boy no vuelvo a invertir en robin hood es basura aquí estamos si hay varios bloques realmente yo tengo algunos otros bloques que utilizo como les digo a veces funcionan esos no y si aquí estamos 67 67 realmente por si el día de hoy tuvo un gran incremento y vamos a mantenerlos firmes mel y alonso vamos por los 100 pues vamos por los 100 aquí seguimos firmes aquí seguimos firmes y siento que si puede hacer los 100 dólares tenemos que romper los 70 dólares si rompemos los 70 dólares en estos minutos siento que si llegamos los 100 hoy aunque siento que tiene la la presión suficiente con los 70 yo siento que ya muchos van a pensar ya que estamos en los 100 y vamos y vamos a ver un salto fuerte jaime jiménez hola marvin tengo muy pocas acciones en él sí que me recomiendas comprar más o esperar ya está a 65 jaime jiménez bueno mira si tienes acciones y tienes pocas no te sientas mal sólo mantente fuerte porque es bueno que tengas y que siempre vas a seguir ganando ok ahora sobre los 65 dólares yo sé que está cara y pues es un riesgo es un riesgo que tienes que tomar y tienes que balancear lo que es el dinero que estás ganando ya con tus acciones que tienes ahora y con lo que le vas a invertir para tener una idea a qué precio si llega a caer bastante te tienes te puedes salir sin perder tu dinero original todo ahí tienes que estudiar realmente si vale la pena o no y cómo funciona es sencillo mira aquí tengo vas a ver mi posición y en sí que ahora yo tengo que imposición de mc y ahorita le estoy ganando un 248 por ciento aunque mi precio original es 2147 y lo que le estoy ganando son 5344 entonces en este momento si yo vengo y compro otras 100 acciones estoy seguro que yo siempre por sí voy a tener una ganancia que tal vez mi ganancia va a bajar a la mitad sólo voy a tener un 120 por ciento de ganancia pero siempre tengo una ganancia aunque yo compré las acciones más caras los otros 100 complejas siempre voy a tener una ganancia o que se va a recortar a la mitad pero voy a tener una ganancia en esa ganancia yo puedo decir que es mi almohada en pocas formas y comienza a caer y baja a un punto donde ya no tengo ganancia ahí yo puedo decir que me puedo salir y siempre sacar mi dinero sin perder minero original aquí lo que tratamos de hacer es no perder tu dinero original esto es lo que yo trato de hacer y eso es lo que siempre he tratado de hacer no perder tu dinero original yo tengo ahorita una almohada de un 248 por ciento en pocas palabras yo no me preocupo si cae porque tiene que caer un 248 por ciento para que me preocupe y después de ahí ya yo ya piense vender espero haberlo explicado ahí más claro esto aquí seguimos aquí viendo rural o eduardo hoy 100 dólares hasta el viernes 300 mínimo eso es todo vamos a ver ahí ronaldo eduardo ahí vamos a ver esperemos que sí con manos diamantes fuertes y esperemos que eso y más siempre muy positivos y con manos de diamantes vaya delta crees que pueda llegar incluso a los 200 pues yo siento que puede sobrepasar incluso a game stock eso es lo que pienso realmente en el pensamiento como siempre esto lo que pienso nos dice que vaya a pasar pero tiene el potencial creo que es la segunda vez que fuera a pasar y ya muchas personas tienen fe lo que pasa esto entonces realmente siento que ahorita en este momento personas no se lo quieren perder y seguimos aquí jonathan pertuz hay que romper los 70 dólares y mantener y no vender eso es cierto eso lo que siento y ahorita es de romper esa barrera que tenemos ahorita entre los 70 dólares vimos que sobrepasó y cayó y esto quiere decir que hay una resistencia fuerte en los 70 dólares rompemos los 70 dólares y ya comenzamos siento yo a ir a sobrepasar los 100 dólares esto es mi humilde opinión tan si el bonilla yo tengo una acción y entre a los 27 y ando feliz eso es todo no importa a qué precio uno entra o cuántas acciones tengan pero la idea es mantenerse uno feliz feliz axel lópez en méxico yo invierto en flink no cobra comisión y te permite invertir desde 30 pesos hay que ver eso broker flink el michacán cervantes tengo dos contratos que se vencen el viernes estoy en ganancias que me recomiendas bueno si se vencen el viernes y tienes ganancias te hubieras que ver realmente qué porcentaje de ganancias tienes a cuánto es que te tiene que caer si hay una gran diferencia entre cuando tienes que cerrar o no y dependiendo esa información pues sería más fácil saber realmente qué es lo mejor que uno puede hacer porque todo solo tienes que calcular todo esto hay que calcularlo determinadamente como les digo yo lo que son opciones calls hay que venir y analizarlas y determinar sus precios de salida precio de entrada para uno tener una idea bien qué jugada va a ser uno brian hernández pérez pequeñas siete acciones pero hold a la luna eso es todo no importa como les digo mis amigos no importa si tienen fracción de acción la idea de estar aquí presentes y la idea es mantenerse todo se comienza poco a poco Andy barclay robin hood igual a sir del bueno solo con mi cara pues eso ya saben muchos que tiene mucho que ver javier alvarez no se vendan señores no se venden esto es todo fuertes con manos de diamantes black rose qué opinan de shiva shiva me gusta mucho no la he comprado si la pienso comprar ya hice un vídeo sobre shiva voy a seguir haciendo más ahorita he estado incrementando mi posición en 6 moon que 6 moon me gusta mucho por su reflexión pero shiva me gusta mucho porque está en el mismo sistema de interior y esto es muy bueno que entonces realmente si va puede ser la competencia de dogecoin y ahorita está un precio bastante bueno y si lo agregan a robin hood va a subir el precio de shiva yo no personal si he comentado que pienso comprar y lo voy a mostrar cuando lo comience a comprar pero el primero trato de crecer una posición fuerte y pues moverme a diferentes posiciones el tacto y tratando de hacer una posición bastante fuerte en seis puntos y después moverme a shiva la estética tu piel aguanta aguanten fuertes saludes peticiones todos los que están ahorita aquí en vivo michael bastida el viernes se verán los grandes resultados de short squeeze de eso muy cierto esto parece que está comenzando realmente hay que mantenernos firmes y fuertes aquí estamos roberto ortiz el hermano esperando aguantar saludos desde méxico roberto ortiz un fuerte saludos un abrazo gracias por verme desde méxico fuerte abrazo a todos los que están allá en méxico gracias por aquí estar al pendiente julio suaje estoy de acuerdo contigo muchas gracias julio suaje 5 millones de acciones julio sabe quisiera pasar los 100 eso es todo ahí vamos fuertes big boy en robin hood le ponen y quitan cada rato eso es muy cierto lo hemos visto y cada vez sucede más ameno esperemos que en un día de estos les pongan una penalidad porque no debería ser así los brokers no deberían de afectar el mercado y esto ya está dicho y no debería ser así eric amerina 800 acciones y esperando lo mejor no vendan saludos que aquí estamos estamos aquí podemos ver que la volvieron a suspender y estamos viendo muchas suspensiones pero yo lo comenté un vídeo esto lo íbamos a ver esto lo íbamos a ver y vamos a ver ataques a que nos hiciera pero siempre nos vamos a mantener firmes y aquí estamos big boy robin hood es muy malo esa plataforma la odio carlos prado aquí el valor máximo puedes llegar a ella en sí pues siento que puede por lo menos llegar a un precio que llegó game stack esto es lo que opino yo verdad erika medina casi no hay info en español gracias por estar acá es un placer aquí estamos presentes realmente muchas gracias por el apoyo por estar aquí viendo el canal realmente aquí me gusta mostrarles y no sólo hablarles sobre la excepción sino que yo tengo una posición y eso es lo que me gusta y lo que venga en mi canal que yo hablo de posiciones que yo tengo realmente en lo que yo estoy invirtiendo esto no significa que lo hagan pero me gusta que sepan que yo estoy hablando de algo que tengo verdad nada sirve muchos vídeos que veo que hablan sobre acciones pero ni siquiera poseen una entonces es mejor tener la posición para poder uno realmente estar informado de lo que está sucediendo es muy necesario y estamos aquí no se olviden de suscribirse al canal suscríbanse de le me gusta para que sigamos creciendo porque estamos creciendo grandemente lo que estamos aquí mike pas tengo mil doscientos cincuenta y uno invertir 50 que bueno muy buena posición salud es mike pas jonathan pertuz si casi no hay info en español aquí estamos pero aquí estamos por suscríbanse al canal julio a suaje a mí me gusta como tú te expresas muchas gracias muchas gracias julio sobre tú eres de miami no soy de los ángeles california y una tapertús aguanta si estamos aguantando fuertes carlos rovijo también jota también ya lo pararon robin hood julio a suaje me gustaría que tú fueras mi mentor muchas gracias julio muchas gracias por la confianza pero suscrita al canal yo siempre aquí estoy haciendo vídeos muy pronto si voy a estar haciendo cursos de todo lo que tiene que ver con finanzas bienes y raíces como ustedes saben soy un broker para centro y tú ni one soy experto en taxes y todo esto quiero hacer cursos para enseñar porque todo es muy necesario que sepamos todo lo que son en acciones pero también en taxes como para los taxes de las acciones todos son partes fundamentales y estaré haciendo cursos muy pronto entonces manténgase suscritos al canal porque los estaremos viendo todo aquí como podemos hacer dinero en bienes y raíces porque también hago dinero en bienes y raíces y esto es muy necesario para que podamos comenzar a crear más dinero cada vez más alfonso hernández yo compré cuatro acciones de amc a 12 dólares que bueno perfecto muy buena posición julio a suaja que era unos cursos eso estaré haciendo muy pronto entonces muy pendiente cuando estén ibrahim morro que es buenas tardes que aparece su amas una acción que estamos aquí andy gax y sigamos juntos manos de tijeras manos de tijeras las manos de diamantes sé que si no nos vamos a cortar y ya vamos a soltar los diamantes no vamos a mantener las manos de diamantes y firmes jejeje salud es andy césar me lesio yo compré un sesiones en sí en 5 dólares muy bueno césar eso está debía de estar ganando como el 200 por ciento buenísimo muy buena inversión césar alberto orbe hola ya subir en sí ahorita en ese momento está suspendida lo están haciendo y lo están haciendo a menudo pero yo siento que la presión van van a tenerla y aquí ya comenzó otra vez ya estamos de regreso y comenzó rápidamente a subir a los 60 esos todos los que no vamos a mantener y si la siguen suspendiendo voy a invertir 10 mil dólares si me siguen ahí molestando estos vamos a invertir más dinero no nos siguen suspendiendo porque nos vamos a poner aquí a invertir fuertes como estaba a ser césar me lesio ya cumplen tres acciones de que salud es alberto orbeini hola va a subir a y en sí estamos aquí esperando que si estamos fuertes y activos yo de andrea cuando lo tiene preparado el curso me apunto maestro muchas gracias yo lo que es aquí estamos muy pronto los voy a comenzar a preparar como ustedes saben ahorita estoy en servicio militar entonces estoy activo en servicio militar con el army entonces ahorita he estado pues como un poco tiempo pero ya hasta que ya regrese a la normalidad pues ya regresó a bienes y raíces ya regresó a mis negocios y voy a enfocarme en los cursos para comenzar a sacar estos cursos donde vamos a estar enseñando todo lo que son inversiones bienes y raíces taxes acciones todo lo que nos pueda crear dinero que me ha tomado muchos años realmente pero quiero mostrarlo cómo lo podemos hacer y generar dinero lo que julio a suaje ya abrieron julio suaje yo también mento más saludos julio suaje tú me dices y le tiro 10.000 más jejejeje eso es todo julio ahí estamos como les digo vamos a mantener monitoreando ahorita pues he estado diciendo que no estoy comprando estado publicando los vídeos estoy comprando por fracciones que y esto nos ayuda a cuidar nuestro dinero original y esto es algo que me gusta hacerlo tal vez no le sacamos tantas ganancias pero tampoco no arriesgamos el dinero recuerden que el dinero no hay que arriesgarlos porque y por eso yo les digo de esto de la almohada no muchos saben sobre mantener una almohada para no trocar su dinero original pero porque aquí también tenemos que proteger nuestras inversiones más nuestro dinero original muy necesario protegerlo podemos jugar con la ganancia pero con el dinero original tiene que uno que cuidar lo que estamos aquí julio bajada yo tiro y me mete al canal salud es muchas gracias julio que si hubina hold vamos a mantenernos firmes carlos prado yo también me apunto esto es todo big boy vamos a tirar javier álvarez profe tenemos el control para tener el precio que nosotros queremos eso es así como les digo mis amigos y me dicen en este momento estamos ganando esta acción logramos que llegar a 60 dólares en este momento si los short se los comienzan a cerrar por si ya perdieron ellos ya perdieron este momento están haciendo lo imposible para bajar el precio pero si solo nosotros nos mantenemos en este precio vamos a forzar los que ellos tengan que cerrar ok porque ahorita lo único que están haciendo es manteniéndose ellos que y lo tenemos que ver en sus perspectivas en este momento ellos están que ya están perdiendo pero que les queda ellos o esperar que nosotros vengamos y nos desesperemos y comienza a caer todo como una casa una que una casa de barajas o venir y perder a lo que ya saben que ya perdieron entonces lo que están haciendo ahorita a los short se lo están esperando y pidiendo que suceda algo que todo se comience a desbarajar y todos comienzan a vender aunque incluso ellos pueden hacer cosas como vemos que los que están impidiendo que compren suspendiendo pueden tratar lo imposible pero sólo está realmente en nuestras manos no vender no preocuparnos y seguir posicionados y si siguen las cosas así pues contra atacar los es comprar más acciones bueno aquí seguimos big boy vamos a ponernos a 5 que roberto ortiz cuando esperaremos un mes unas semanas cuando mantendremos nuestra nuestro hall en game stack vimos que el que duró tres semanas aunque es lo que vivimos en game stack vimos que duró tres semanas aproximadamente pienso que va a ser lo mismo pienso que tratamos principiando la primera semana y lo vamos a estar viendo el crecimiento durante las semanas andy barclin marvin es legal que los brokers paren las acciones no 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 es legal ellos siempre van a tratar de culpar a problemas técnicos pero un broker no se tiene que venir y hacer que una acción caiga o suba ellos no pueden manipular el mercado no lo pueden hacer pero sabemos que pues ellos sí pueden decir o una falla técnica o pasaron muchas órdenes y se fixó el sistema lo han hecho que entonces realmente ahí es donde va la duda o pasó así o no pasó así take boy julio crees en robin hood va por su cuenta que chonito dices compra rechazada por la bolsa si ahorita por el sistema yo creo que está difícil comprar también esto que mantener muy pendiente lo que está pasando me está asustando con robin hood que están ahí mis acciones pues que les pase algo no 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 tanta preocupación el problema es que no poder venderlas cuando uno quiere venderlas aunque que se desaparezca en algo así no pero siempre hay que mantener mucho cuidado jonathan pertuz que piensa de it oros en realidad no he utilizado el broker pero si me preguntas voy a tratar de bajar la aplicación utilizarlo y pues hago un vídeo sobre el tema y que lo que me parece ángel pérez robin hood me puso un blog porque a veces robin hood pone blogs cuando uno vende y compra una acción ese mismo día porque eso a veces suele suceder y lo hace vamos a movernos donde estamos para seguir pasando el en vivo acompañar abajo vamos a seguir aquí leyendo los pero nos vamos a mover de ubicación un rato estamos aquí que creo yo de it y rion realmente yo tengo a it y rion siento que tiene futuro sabemos que si ha caído pero realmente sí siento que tiene futuro siento que tiene bastante futuro y tibian per coin yo siento que han caído pero eso no significa que se desplomen o algo así aquí estamos como estamos que seguimos viendo sus comentarios estamos todos bueno que que propio lo utilizo yo utilizo varios amigos y amigas realmente utilizo yo lo que esa robin hood utilizo td meritrade utilizo web u utilizo en el fondo en guay para las criptos y mi trust wallet para otro tipo de criptos me gusta mucho mary trade a víctor tinajero realmente si me gusta mucho lo que es td meritrade ese lo uso yo para lo que es de trading para comprar y vender acciones ese mismo día me gusta mucho mucho la plataforma es hecha para los de traders entonces yo cuando hago de trading vendo y compro acciones en ese mismo día para ganar dinero se puede ganar mucho dinero haciéndolo realmente yo la utilizo el mary trade te da realmente incluso cursos para usar su sistema es muy bueno y son gratuitos todo td me gusta mucho también tiene una opción que pueden practicar con dinero de papel en pocas formas uno puede comenzar a hacer compras y ventas de acciones pero con dinero que no existe con dinero de papel y esto es bueno para comenzar a practicar porque recuerden sé que el mundo de las acciones hay que practicar hay que practicar y ensayar y entre uno más lo hace mejor se vuelve marvin pacheco cuáles para julio 64 65 ya volvieron otra vez a subir ahí en sí ok ya volvieron otra vez a retomar vamos a 65 tenemos que pasar los 70 dólares esperemos que los pasemos se ve muy prominentes a que sí aunque está realmente viendo mucha presión a que no pase esto y esto lo que pasa mis amigos realmente tenemos que ver que ahorita está la presión a que no pase los 70 porque si pasa los 70 siento que ya saben que ahí se acabó el juego porque después de los 70 llegamos a los 100 rápidamente entonces esto es lo que está sucediendo que está la presión fuerte a que no no dejar que pase los 70 dólares en los 70 dólares ya nos vamos para para el cielo dicen y esa es la resistencia moisés martínez saludes desde california manos de diamantes y ya extraño california espero estar de regreso yo soy de los ángeles california entonces realmente extraño estar por allá un fuerte abrazo a todos los que estamos en este momento aquí conectados si no se han suscrito al canal suscríbanse al canal de agüecito que les gusta el vídeo compártanlo aquí estamos en vivo hablando de lo que está pasando en este momento con lo que es el short quiz de en sí yo creo que todavía no está sucediendo pero vamos a pasos agigantados y ya estamos en 64 dólares algo que el día de hoy estábamos a 38 entonces subimos el dinero rápidamente y esto lo estamos viendo realmente aquí estamos viendo que está teniendo una resistencia que no pase de los 70 dólares porque siento que si llega a pasar los 30 dólares ahí se acaba el juego siento que después de ahí va a romper los 100 rápidamente sin ninguna duda siento que va a llegar a los 100 fácilmente aquí seguimos aquí viendo los comentarios saludándolos a todos que vamos a prender la luz un segundito porque está medio oscuro tengo un segundo i que dice aquí ángel villanizar dice pero marvin para hacer de trading cuando ocupas de dinero porque en robinhood ocupas 25 mil dólares si eso no sólo es en robinhood eso es en cualquier plataforma que en cualquier plataforma te piden y esto es por no es por la plataforma sino que es sobre la bolsa de valores esas son las indicaciones que piden que tengan más de 25 mil dólares las personas que quieren hacer el de trading y esto es dinero base esto significa que si bajas de los 25 mil dólares te bloquean para que no lo sigas haciendo entonces en realidad que uno tiene que comenzar con más dinero porque si uno tiene una pérdida y así comenzaste con 25 mil dólares y tienes una pérdida de mil dólares tienes una mala suerte una mala racha ya después te pueden bloquear porque ya no tienen los 25 mil dólares de base entonces no es fácil pero tampoco es imposible en realidad que me gusta mostrarle estos mis vídeos a todos porque todo es posible es mismo yo comencé con 100 dólares en la bolsa valores y logré crecer y crecer y poco a poco y después me comenté un day trader y pues fui generando más dinero y ahí fue esto creándose pero es poco a poco lo que sí tenemos que ver es la ambición que queramos llegarlo y después comenzarlo a hacer y practicarlo realmente estos brokers aunque uno no tenga los 25 mil dólares si les permite uno hacer como que fuera un day trader utilizando dinero de papel esto no es malo mientras llegan a tener esa cantidad de dinero pueden ir practicando con dinero de papel ir perfeccionando sus habilidades para cuando ya tengan ese dinero pues realmente no pierden porque realmente todo esto es de práctica la práctica hace el maestro para barbie esa pantalla que tienes es decir de mary trade no esta pantalla es de huevo aunque la de chidi mary trade voy a hacer un en vivo voy a mostrarlo es un poco más complicada la de chidi mary trade poderla leer esta es más sencilla pero la de chidi mary trade es un poquito más complicada pero si tiene ciertas pantallas en cual a ciertos cursos que le enseñan a uno cómo utilizarla porque uno ve la de chidi mary trade y uno se confunde rápidamente qué hacer y todo eso es una locura pero pero si esta no es esta es de huevo es un poquito más complicada la de chidi mary trade uno cuando la ve dice como la voy a utilizar tiene muchas opciones pero después se dan cuenta que entre más opciones tiene es mejor para analizar las acciones moisés martínez soy uno de ustedes manos de diamantes vamos por los 100 esos todos vamos por los 100 aquí seguimos presentes hoy el día de hoy subió un 98 por ciento tenemos mucho ojo con esto porque subió un 97 98 por ciento está subiendo fuertemente me limpia chicos como controlas el miedo a vender ok muy buena esto es algo que va psicológico aunque eso es algo que lleva años de de percepcionar lo que no se dieron cuenta cuando yo puse el vivo yo sabía que muchos van iban a comenzar a estresarse porque vieron que se friso y que comenzó a caer y nos damos cuenta que ese miedo es psicológico y cuando vemos que comienza a caer la psicología y la mentalidad nos dice salte vende eso es natural del ser humano que cuando sentimos un miedo pues tratamos de evitarlo y eso es lo que pasa en las acciones es psicológico por eso es que yo entré al vivo porque no pensaba ser un en vivo pero después pude mostrar ese concepto y si no lo vieron cuando publique el en vivo véanlo porque después les comencé a hablar y después se dieron cuenta que en cuestiones de minutos ya habíamos regresado y habíamos subido más y esto pasa en las acciones nos damos cuenta que en cuestión de minutos todo se puede girar y eso es algo que vamos aprendiendo y vamos entendiendo que en el momento que queremos tomar una decisión que vaya a cambiar el transcurso nuestra acción tenemos que sentarnos y pensarlo bien y en ese momento usualmente es cuando gira la acción y comienza a subir y eso pues se ama por eso le llaman manos de diamantes es cuando uno tiene el poder de mantenerse yo en sí sí ahí vi si no han visto yo tengo vídeos donde estoy perdiendo 40 mil dólares en sí sí ahí vi ahorita si vemos mi posición en sí sí ahí vi estamos ya perdiendo sólo 8 mil dólares entonces pasamos de perder 40 mil me mantuve sigue comprando más acciones y ahorita ya casi me pongo al día eso es mantenernos a un largo plazo y tener el fundamento pero es práctica lleva su tiempo pero todo es posible pero es cuando uno saca las mejores ganancias y eso lo vamos a ver yo estoy como como si ustedes me siguen siguiendo van a ver esta posición que tengo en sí sí vi que en un momento estaba perdiendo 40 mil dólares vamos a hacer que esa posición sea millonaria y eso es manteniendo los con manos de diamantes firmes no pasa de la noche a la mañana pero si se puede coordinar a que pase y por eso nos vamos a mantener firmes y seguimos aunque aunque no pierdan de vista blackberry muy cierto está muy bien muestra martínez soy uno de ustedes manos de diamantes lo que como controlar el miedo a vender miedo a perder si como le decía yo es es eso mismo es ir aprendiendo y también usar estrategias aquí yo tengo una estrategia aunque y la vamos a ver aquí pues lo voy a mostrar mi estrategia porque también en acciones actuales estrategias mi estrategia en este momento es que si yo quiero invertir en él mc no voy a invertir más de 2000 o 3000 dólares ok pero si voy a invertir mil dólares digamos si invierto mil dólares mi porcentaje de ganancia va a bajar ok pero voy a mantener un porcentaje de ganancia todavía y posiblemente si yo vengo y hago un depósito de mil o dos mil dólares siempre voy a tener un porcentaje de ganancia de lo que es un 100% que ese 100% que lo vemos aquí ese 100% para mí es mi almohada que es mi alma es con lo que yo puedo jugar aunque lo que yo nunca juego es con mi dinero original entonces yo tengo manos de diamantes pero si yo caigo más del 200% yo voy a vender porque no quiero tocar mi dinero original y aquí vamos a unos fundamentos que es no tocar el dinero de original sino que puedes jugar con tu dinero de ganancia entonces mi dinero de ganancia es esto 4 mil 862 estoy yo puedo poner otros mil dólares que lo único que va a hacer es bajar mi colchón pero siempre voy a tener un colchón si llega a caer más al punto de yo perder mi colchón bueno que entonces significa que mi dinero original lo estoy protegiendo entonces si yo deposito otros mil dólares serían tres mil que tengo dinero original siempre lo voy a terminar protegiendo porque tengo este dinero de colchón y esto es lo que siempre tenemos que ir creciendo y mantenerlo y nunca venir y perder este dinero colchón sino que sacar el dinero antes que uno pierda y ya cuando comience uno a tocar dinero original de uno este es el dinero que uno tiene que cuidarlo con todo porque es el dinero que más cuesta que es el dinero original que estamos aquí saludos a todos mis amigos amigas espero que sean suscritos suscríbanse al canal un fuerte abrazo a todos aquí los inversionistas a todos los que están fuertes en estas acciones realmente muchas gracias por seguirme por todos los comentarios que seguimos viendo lo que está sucediendo con el mc seguimos firmes vamos a ver aquí lo que roberto santos hola que tú crees de sos sos trucks d de la nueva empresa de vehículos eléctricos de sablas y comenta me iban saber yo ni hermano hermano cómo estás tengo desde que empezó el directo contigo me encantan tus vídeos y cómo explicas hermano manos de diamantes para todo este lindo público muchas gracias johnny hermano después yo trato de ahí explicar lo mejor que puedo muchas gracias por seguirme por estar ahí con los vídeos aquí presentes les mando un fuerte abrazo a todos con mayra ceguera vamos directo a la luna vamos de manos de diamantes eso es todo y vamos directo como dicen a la luna y vamos fuertes hasta dónde llega el short squeeze hasta cuándo hay que mantener las acciones para no perder lo ganado bueno hecho es quiz estamos hablando que están estipulando que un 20% de todas las acciones están por parte de los short sellers y esto es bastante que un 20% no tenemos que hacer el cálculo entonces entre más esperan los short sellers y más sube la acción es el short quiz puede ser mucho más fuerte y eso es lo que se espera que entonces tenemos que entender es como que el 20 por ciento de la empresa esté apostando a que va a caer esta acción pero este 20 por ciento va a tener que comprar de un solo y entonces vamos a un incremento que se va hasta las nubes aunque y eso es lo que estamos esperando y esto lo vimos en game stock que sucedió de un día para otro pocas palabras en game stock la acción está para que tengamos una idea la acción de game stock en un punto estuvo a 140 que tuvo su crecimiento así como lo que estamos viendo en este momento pero llegó un punto donde llegó a 140 cuando el verdadero short squeeze comenzó en game stock pasó en un día pasó del precio de 140 a 370 esto creció 200 dólares en un día que esto es lo que pasó game stock ahora yo soy de los que dicen si ya pasó una vez porque no va a pasar otra vez que entonces ese crecimiento de 200 dólares es lo que yo estoy esperando en mi pensar es lo que yo estoy ahora yo puedo estar incorrecto pero como siempre me gusta analizar las acciones y si analizan que está como pasó su short quiz se van a dar cuenta que se parece mucho a lo que está pasando con ella en este momento aunque ángel pérez eres muy bueno explica las cosas sencillas y gracias por estar aquí es un placer muchas gracias ángel pérez mi placer aquí tratamos de estar aquí siempre al pendiente y apoyando a todos nosotros realmente son mis amigos como siempre les digo y mis amigas y aquí tratamos de mejorarnos y ganar esa la idea y por eso es que me siento realmente me gusta mostrarles lo que yo estoy haciendo porque no me gusta no decir lo que estoy haciendo les siento que es más creíble cuando muestra una posición más que hacer un vídeo sólo hablar de una acción sin mostrar las posiciones pues siento que es muy diferente podemos mostrarles pero eso no significa que lo hagan porque también como se puede ganar se puede perder esto siempre es un riesgo pero siempre tenemos que tratar de analizar lo mejor que podamos para cuidar dinero como un bebé ya saben lo que siempre digo en lugar el saludo es mi amigo desde illinois siempre siguiéndote yo sé en los siempre estás ahí presente desde los principios del canal de un fuerte abrazo en blog muchas gracias allí chicago illinois milton castellón saludo es marvin estamos manteniendo nuestra posición eso es todo mantenernos los firmes es lo que queremos firmes vamos a seguir adelante como siempre mis amigos firmes vamos a ver una diferencia y eso es lo que queremos lo que la estética de tu piel let's go to the moon vamos bien daniel bonillo qué opinas de él es en día bueno como ustedes ven aquí yo tengo una posición ya en este portfolio tengo una pequeña posición de ese enviado de 321 325 acciones estoy perdiendo lo que siento que tiene futuro pues una acción de largo plazo realmente la compré solo para monitorear la estoy viendo en sus puntos de caída pienso comprar más acciones pero cuando comienza a caer recordémonos que esta empresa es una largo plazo siento que cuando lleguen a legalizar el producto que sea legal va a subir esta acción ahora yo siento que van a legalizar lo ok y porque siento que lo van a legalizar aunque siento que lo van a legalizar porque de una u otra forma tienen que recolectar taxes con todo lo que ha sucedido con el virus sabemos que hemos estado con los estímulos todo eso el país se ha endeudado entonces de una u otra manera hay que ver una forma de recolectar taxes legalizando el producto puede hacer que esto va a ayudar a sandal growers porque ya puede comercializar lo mucho más libre en todos los estados y esto va a hacer que la acción suba entonces yo siento que eventualmente lo van a legalizar y cuando lo realicen si tiene uno una buena posición se va a multiplicar ok por eso es que estado yo al pendiente lo único que yo invierto por posiciones grandes y me enfoco en una posición y pues me voy moviendo pero es una de las que le tengo ojo de ir creciendo las en un futuro pero ahorita pues me estaba enfocando en sí sí y vi porque siento que va a tener un incremento increíble y vamos a dar un vídeo porque ya por si ha subido bastante pero yo siento que cuando cambie de nombre sí sí y vi se va a ir al cielo y vamos a ver cuánto me ganó a mí tenerla a un largo plazo que yo blackberry no le tengo mucha confianza salud es andy roberto santo sos limited en esa no estoy entonces y estos limited no estoy muy seguro roberto tanto no la he analizado pero con mucho gusto pues me siento un día y la analizó y hago un vídeo para darte realmente qué es lo que opino realmente me gusta hacerles un buen análisis a las empresas para tener una idea y yo sólo no hago un análisis sólo de números sino que hago un análisis también completo de noticias realmente es muy necesario que hagamos un análisis ahora con lo que estamos viviendo en estos momentos no sólo un análisis de números ok también porque si es necesario hacer un análisis técnico pero también ahora que ver las noticias de lo que surge alrededor de la empresa porque ya vemos que los análisis técnicos están pasando ya porque puede hacer ciertas acciones que no calcula el análisis técnico pero puede tener un precio increíble entonces todo eso ahora tenemos que aprender a ver las nuevas eras a saber realmente los nuevos sitios para saber noticias todo lo que sucede en las redes sociales todo eso lo tenemos que investigar ahora y esto va a parte del análisis técnico investigar todas las informaciones que puedan salir de la acción meli alonso es uno de los pocos latinos que hablan de estos temas muy bien gracias meli alonso pues aquí estamos presentes muchas gracias por el apoyo y no me gusta sólo hablar sino que me gusta demostrar las posiciones que y así lo hacemos en este canal ustedes saben que las posiciones que tengo y esa es la idea también cuando hablo de taxes yo soy experto en taxes para todo tax cuando hablo de bienes y raíces soy un realtor para centro y tú ni igual tú realmente hablo de mis experiencias es lo que me gusta demostrarles para que sepan de dónde viene la información pero siempre como siempre les digo siempre cuiden siempre nunca inviertan porque vean lo vean un vídeo siempre analicen estudio en la acción siempre se cuida el dinero siempre hay que cuidarlo la prioridad número uno cuando uno comienza a cuidar bien el dinero y cuando uno lo comienza a duplicar ángel bimazar qué opina de tesla tesla siento que es tesla es así tres estés está aquí es como que hablemos de toyota es va a ser toyota como que hablemos de coca-cola va a ser coca-cola que siento que son empresas que van a existir que iban para largo siento que lo que único que estamos tratando de hacer ahorita es buscar quién va a ser la competencia de tesla y eso es lo que yo siento con los simbolos ok así yo sé que me están brotando de tesla pero yo siento que tesla va a ser tesla son los primeros son muy conocidos y siento que tienen mucho potencial para seguir creciendo los vehículos eléctricos no es algo que está terminándose esto está comenzando los vehículos eléctricos está comenzando mis amigos y amigas para un punto donde vamos a ver un carro de gasolina y lo vamos a ver en un museo y eso es así lo tenemos que ver de esa manera y eso lo tenemos que ver así que en un futuro vamos a ver un carro gasolina lo vamos a ver en un museo tal vez no voy a llegar yo a esa era pero en un futuro así va a ser van a ver esos carros en museos porque sólo van a existir vehículos eléctricos entonces tenemos que ver que este mundo de los carros y bis está comenzando y la tecnología que lleve esto entre mejor se mejora la tecnología la empresa va a salir subiendo y esto va a reemplazar hasta los aviones hasta los cohetes todo esto es realmente tenemos que verlo un poquito más al futuro pero tesla por mí está comenzando como todos los marcas de vehículos eléctricos en este momento que aquí estamos aquí marvin empezó el short squeeze de blackberry vamos a ver aquí si aquí estamos viendo un pequeño short squeeze vamos a verlo de blackberry aunque aquí estamos viendo está un 28 por ciento está creciendo 14 dólares está que en sí estamos viendo que ha tenido un freno pero todavía siguen los 64 siento que está luchando para sobrepasar aunque aquí estamos aquí muchas gracias mis amigos y amigas todos los que se han suscrito al canal gracias por el apoyo aquí seguimos viendo lo que está sucediendo ha sido un largo día en la bolsa de valores en realidad que seguimos aquí impactados de lo que está sucediendo pero seguimos aquí presentes con manos de diamantes no estamos vendiendo y les agradezco mucho por estar aquí presentes aquí vamos a seguir haciendo los vídeos recuerden a mis amigos de suscríbete al canal de la campanita para que notifique cada vez que hacemos vídeos siempre los voy a seguir notificando recuerden ser de mantenerse con sus manos de diamantes aquí siempre firmes y los vamos a seguir aquí notificando lo que esté sucediendo nos vamos a estar viendo hasta la próxima entonces muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes manténganse firmes todavía creo que esto está comenzando y tenemos que mantenernos firmes aquí entonces como siempre les digo recuérdense que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren mantenemos con las manos de diamantes y nos estamos viendo hasta la próxima gracias